2 de la tarde. ¿Cuándo entrenamos? ¿Cuándo podemos? ¿Sí o no? A cualquier cosa le llamas entrenar. Ya estamos, ya estamos. Hay que salir a disfrutar. Hoy es un día malo, ¿eh? Día de mierda. Día malo, lo que pasa es que hace aire, hace mucho aire, pero muy buena temperatura, que no hace nada de frío. Así que, pues, los Black, nos vamos hoy a las pedales. Que me están preguntando a mí que cómo edito los vídeos. Mis trucos de editar los vídeos. Y ahora estábamos hablando. Jesús, a ver, cuéntales a esta gente lo del monódromo del otro día. El vídeo del monódromo, bueno. ¿Cuántas cámaras? La mía delantera, la trasera, el teléfono, el teléfono de Inma. Y mi GoPro. Y tu GoPro. O sea, cuatro cámaras, cuatro carpetas, me salieron 183 vídeos. 183 cortos de vídeo, que de esos hay que vértelos todos, tienes que seleccionar. Y editarlos todos, y luego seleccionar. Buah. ¿Y qué me decías? Que habías empezado a hacer un orden cronológico. Yo empecé con el orden, o sea, yo empecé a meter el vídeo uno por otro, y a los diez minutos, eso era una auténtica locura. Lo borré todo, borré todo del programa de vídeo. Lo quité y dije, mira, lo único que voy a respetar va a ser el intervalo de tiempo entre la tarde con sol y la noche. Y salió un vídeo... Cojonudo. La verdad, las cosas como son. Salió un vídeo cojonudo, no sé si fueron diez minutos o once minutos, y salió un vídeo muy guapo, ¿sabes? Muy contento, la verdad, con el resultado del vídeo. Pero a lo que vamos, es que no todo es el... Ah, qué guay, qué vídeo... Hostia, es que hay un curro detrás de preocupar, ¿eh? Sí. Hay un curro de... Ya cuando quedas, ya estás pensando... ¿Por qué? ¿Cómo vas a grabar? ¿Cómo vas a grabar? Aún no has quedado y ya estás pensando cómo lo vas a grabar. Las cámaras que te vas a llevar, porque hay veces que solo te llevas una o las dos. Luego, mientras estás dándole, dando pedales, los demás van dando pedales, que no te espera ni Dios. O sea, te tienes que buscar la vida. Luego cuando te paras, tienes que arrancar otra vez y pillar. O sea, ahora paras, grabas, que pase todo Dios o grabas todo, y luego echa millas a pillarlos. O sea, y luego edita. O sea, ya una vez que estás... Conforme lo estás grabando, ya estás pensando cómo lo vas a editar. Y luego... Es un jaleo. Lo que pasa es que nos gusta. Y luego, para que subas el vídeo y le dé el primer tonto que le da al botón de un like. O sea, no puedes dedicar nosotros, por lo menos en nuestro caso, a mí el que le dé al un like, igual el que le da, igual el que le da, pues se piensa que nos jode o algo así, ¿sabes? O sea, estos no les digo que son muy tonto. No puede ser que cuando subo el vídeo del monódromo, a los 30 segundos, no sé si llegó, ya había un dislike. ¿Eso es algún suscriptor de esos que te quieren mucho? Eso es un amargado. No, o un no suscriptor, ¿sabes? Igual se equivoca, que no sabe distinguir de dónde arriba. Sabrá que darle un cursillo. Así guay, así no guay. Pero bueno, escucha, que podéis dar al like o al dislike, que la verdad es que... Hombre, mejor al like, mejor al like. Sí, mejor, pero que si le dan... Eso lo quería dejar muy claro. Que no pasa nada. Bueno. Si pasa, se le saluda. No lloras. Que no vivimos de esto, yo por lo menos. No lloras cuando te dan el dislike. Bueno, aquí... Me hace gracia. Aquí el señor edita con... ¿Qué programa? Con el Filmora. Filmora Pro. Exactamente. De pago, eh. Nada, nada. Que no es pirata. Bueno, yo también empecé con el Filmora. A aprender. Y luego probé un poco con el Premiere. El Adobe Premiere. Y ahora me he pasado a un top. Claro. Que eso también... Esta es la otra. Esta es la otra parte. O sea, hay programas de vídeo. El Filmora Pro. Está de... Está muy bien. Iba a decir una palabra. Está muy bien. Y es muy completo. El de pago, eh. El de pago, eh. O sea, es súper completo y demás. Pero tienes que mirar también lo que equipo informático tienes. O sea... Yo, el que usa Fernando... Este... A mí me llega justo. A mí ya no me iba. Mi portátil ya no me iba porque se cortaba, se colgaba. Entonces ese lo tuve que descartar. Claro, es que... Es que no puedes estar todo el día. Que es que hay muchas más cosas, macho. Y... Que si las cámaras. Que si el mantenimiento. Que si la otra cámara. Que si el cupón. Que si el programa de vídeo. Que si... Ahora comprar un portátil solo para los vídeos, no. Yo seguiré con el Filmora. Pro. Que me va muy bien. Y... Y ya está. Pues mira. Mi cumpleaños es el mes que viene. Y... Le he dicho a la mujer. 40 años, eh. Que no se cumple... Solamente se cumplen una vez en la vida. Hace 7 que los cumplió. Bueno. Bueno. Entonces entre la mujer. Eh... Mi hermano. Eh... Mis padres. Y... Yo que voy a tener que poner. Pues me voy a tener que comprar un bicharraco. Solamente para editar vídeos. O sea que... Ah. Y luego... Eso. Luego sumale el dron y el cupón en tu caso. Ah. Pero el dron ha sido un vicio. El dron ha sido un vicio. Es un vicio, pero... Ah. Pero yo me... Yo me desgrabo, eh. Yo me desgrabo, porque como soy empresa. Lo pongo para empresa. Y como yo compro en España. Eh. No como otros. Eh. Pues yo ya... Mira. Ahora me viene. Es verdad. Es que todo esto viene a colación del último vídeo de... De los vikineros. De los vikineros de ayer que tuvieron problemas con GoPro. Porque se han ido a Estados Unidos. El IVA... Se lo guardan. Te lo cobran, pero... Se lo guardan. Se lo cobran. Bueno. Y luego tienes la vía de los distribuidores. En las tiendas. En las tiendas. Hay una diferencia de precio. Bueno, sí. Si tú te la compras en la web, te cuesta... 379. 379. Y... Te trae un seguro GoPro. Si te la vas a comprar en una tienda, te cuesta 479. 100 euros más. Sin seguro. A priori dices, pues ahora web. Es que es muy sencillo. Ni compras en la web de GoPro, ni te vas al MediaMar. O sea, que no te vas al MediaMar. Que esto es... El MediaMar es el... Mira, me subo... Es que lo he visto. Es que lo he visto. Estás todo un tiempo con X precio. ¿Eh? Y llega el Black Friday. O llegan las... Las ofertas. O las... Las rebajas. Te lo suben. Te suben el precio. Y te lo vuelven a poner al mismo precio. Eso lo he visto yo. Y he hecho fotos. Ya. Eso me parece... Le hice desde la piña, macho. Entonces... ¿Dónde tienes que comprar? En el comercio local. Mal. Bastante puteados están. Y encima con el bicho de las pelotas. Vete a dejarte el dinero en el comercio local. Que a lo mejor te lo agradecen. ¿Sabes? Y pueden subir un poquito a flote. ¿Eh? Porque es cojonudo. Es que me estoy empezando a calentar ya, ¿sabes? Pues relájate que este canal no es para calentarse. Porque llega el día 1 de noviembre. Está la cocha, la pandemia y tal. Y a reventar todos los centros comerciales. Y todo abierto. Domingo. Muy bien. Bravo. Bravo. Muy bien. De puta madre. Bueno, ¿nos vamos a comer o qué? Sí. Que nos calentamos. Adiós, chicos. Adiós. Ya está limpio. Resulta que para... Para comer... Es que tienes que descargarte un código, macho. Que está aquí. Tienes que descargar el código. Que no hay carta. Pero es que se nos está yendo esto a la mierda. ¿Sabes? Y cuidado cómo está la gente, ¿eh? Que ahora viniendo ha tenido dos enganchadas a Jesús que... Íbamos por el carril bici. Y llega uno y dice... ¡Oh! En contradirección. Que se ha parado y todo. En vez de echarse un ladico... Que por el carril bici entrábamos los dos. Que era un carril bici ancho. Pero... Y la del paso peatones... A mitad de calle... Y ya iba con la mano. ¡Tenéis que parar! ¡Tenéis que parar! Digo... Pero esto que... La gente va amargada, macho. Es que no... Jesús... Me... Me lleva Jesús por aquella amargura. Me... Me está cebando. Para mí que pararán... Para Navidad me quede... ¡ZAS! Estacazo y... Se me quiere comer. Mira, mira. O sea que hay que comer. Hay que comer. ¿O no? ¿Te parece que estoy mal alimentado o qué? Bueno, pero son las dos y media de la tarde. Fijaos alimentarse. Alá. 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 El asistado con los patos. Alá. Cuajá, cuajá, cuajá. Digamos vosotros. He ido todo al agua. ¡Ah! Digamos vosotros. Cómo te pasas con los patos. Así es que tendrás que estar en su medio. En el agua. Esto no es el Nagatomi plaza de la jugula de cristal, es que es el Nagatomi, McLean, ole, ole, por supuesto, sí señor, toma, toma ahí, sí, no hay más, ¿vale? Ya está lloviendo, menudo tarde llevamos, que a cuidarse mucho, a ser muy felices y no dejes de pedalear, que si paras, te caes, ole, chao, adiós, no, ya no lo decimos, no, 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 adiós. Oye Jesús, no, es que te iba a decir, es que estás enfocando los bocadillos, es que una sorpresa, pues entonces mal podemos, ay, 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 y aquí que tenía que hacer, también tenía que decir alguna frase, y luego la meca, y las calancias, dale, dale, a ver, que vas a morir dos veces, tú no pegas ni sellos, ¡ja! Venga, ya, coño, ya, hostia, venga, sigue, sigue morando, tú no pegas ni sellos, vale, ya está, lo que hay que hacer para grabar una intro, cuidado, eh, cuidado. Pues b strategy mira a foto, no andeja, y luego la meca.